Un día visitando el rostraday, surgieron sus miradas con pasión y así nació su dulce madrigal, de noble adoración cruzaban los senderos del jardín, tejiendo a mirar un sueño de ilusión remisa de vivir, cantando su canción que se me se ve junto a ti dulce bien por tu amor virginal luego de ser mi vivir una vez yo te quiero amar cada vez por sentir mi fe mi fe mi liado y yo es amar, de yo es sentir una pasión que hace cantar con emoción la dicha de vivir Las flores parecían incitar al desardiente y puro del amor Pues todos los brindaban al pasar su aroma embriagador Las aves al mirarlos a arrullar de envidio, de gentil admiración Besaban de terminar oyendo su canicia Que feliz seré junto a ti dulce bien por su amor Y el final ha de ser mi vivir una vez Yo te quiero más cada vez porque si ya se cree Mi fe, mi diálogo es amarte, no es sentir una pasión Te hace cantar con emoción La vida va a vivir Mi fe, mi diálogo es amarte, no es sentir una pasión Mi fe, mi diálogo es amarte, no es sentir una pasión Mi fe, mi diálogo es amarte, no es sentir una pasión